desde el cielo todo es más bonito hola qué tal gente cómo están soy yo y en esta ocasión vamos a jugar sentinela que sentinela para los que son nuevos en el canal bueno hace mucho tiempo hacíamos una sección en la cual yo era inmortal que me ponía acá arriba en el segundo piso el que captura esa base que está allí la que pueden coger ahí los que levanten esa bandera para el color de su equipo me va a capturar a mí significa que yo voy a estar del lado de su equipo ayudándolos o sea tengo que bajar al equipo contrario del que haya capturado esa bandera hay por si acaso le tengo una mejora mi sniper que es la que están viendo acá esta cuerdita es un sistema hpa que es de la marca wolverine en específico es el wolverine bolt y me lo mandaron pues los de marca wolverine así que muchas gracias se les agradece y esta camiseta que están viendo acá que es la que está grabando mis hermosos tiros es la run cam scope cam 4k que me lo mandaron la de los de arrancamos así que también muchas gracias y este sniper me la mandó no bridge así que también muchas gracias este es un vídeo fue patrocinado wey y empezaron en allá se están moviendo todavía también se están moviendo están corriendo vamos a pasar el tiro vamos a ver la partida están jugando capturaron la de color amarillo así que vamos a ayudar eso es lo rico del wolverine bolt que uno puede pasar el tiro suavecito hola ahí vienen los de equipo rojo están corriendo para que aceptan maletero voy a esperar a que avancen un poquito él se murió solo él es amarillo se acaba de morir desde el cielo todo es más bonito no los que vea campeando les voy a disparar así que muévanse creo que están llevando banderas se va con una bandera vamos rojos capturen y les voy a dar una oportunidad ya vamos a la capturan y la capturaron perdón bebé sabes que te amo bueno menos ese es no sé qué color es es amarillo hubo no lo sintió o se desvió con el piso ahí sí ahora lo sintió de este cielo muy bien con capturar la bandera se hizo bien ahí te felicito bien avancen aprovechan que tienen la bandera se salvó por poquito el bolín no va tan rápido porque le bajé la potencia porque no es necesario tener tanto tanta potencia para hacer este rol y así no me siento culpable si es que le pego a que esté moderadamente cerca y capturaron o no le están capturando perdón capturaba la bandera mi rey no me odies recuerden estar pendientes de la bandera de en medio para que no se lleven una sorpresa están cuidando la bandera de en medio equipo amarillo al parecer lleva la ventaja ahí está el pequeño niñito tranquilos te estoy observando no te voy a disparar estoy de tu equipo ahora están cuidando la base de en medio cosa que es bastante inteligente la verdad vamos rojos ni siquiera les estoy disparando aprovechan de avanzar si lo veo muy quieto le disparo 3 2 1 a ver que estamos por allá una cabecita pero no le quiero disparar wey aunque no se mueve puede disparar solamente por campero ganó el equipo amarillo buena partida recuerden moverse más no campeen tanto jajaja y ahora vamos por la segunda ronda y los equipos van a cambiar de lado significa que lo que estaban para allá se cambian para allá y lo que estaban para allá se cambian para allá es muy simple tengo que asumir que me gusta mucho jugar de esto saben que otra cosa me gusta la aplicación de one football en donde puedes ver diferentes cosas del mundo del fútbol por ejemplo noticias rumores puedes saber de dónde va a quedar cada equipo y jugador y también puedes ver la bundesliga completamente gratis en una excelente calidad y en vivo les recuerdo que es completamente gratis y la pueden descargar en la play store y le pueden dar 5 estrellitas si es que les gusta así que si tú quieres ayudar a este fiel servidor para alimentar a sus gatos recuerda que el link de la descripción recuerda que el link de la aplicación se encuentra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario así que muchas gracias y continuemos con el gameplay ya pues el rojo está listo están listos ya amarillo 3 2 1 ya teniendo que hacer el trabajo los moderadores recuerden capturar la bandera veamos si la capturan uh excelente oh me le paso el tiro uno menos muy bien lo siento mi rey desde el cielo todo es más bonito ja, 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 ja pero es que es super liviana si se dan cuenta estoy puedo apuntar con una mano sin ningún problema acá arriba hace frío hace mucho viento aquí veo una cabecita por allá igual hay harto viento no creo que llegue a esta distancia hoy hay mucho viento miren esa bandera para que se percaten del viento va variando de repente va a la izquierda a la derecha ahora va para la derecha bandera perfecto viento de veras ahora sí lo siento cambiaron la bandera y ahora volvieron a no muy bien yarko muy bien te felicito mi rey a ver yo no te voy a disparar te estoy grabando solamente olvídalo a ver perdón mi rey muy bien eso trabajo en equipo te sacrificaste para que tu compañero fuera a capturarla muy bien 1 cargando cuando esta cosa no es esta cosa sí ahora sí voy a esperar que van a ser un poquito tener un poquito de compasión que recuerden capturar la bandera le bajé demasiado la potencia pero bueno así no les duele ay esta cosa es muy incómoda para sentarse saben lo siento caballero perdón la bandera sigue siendo amarilla y todo el día y todavía el viento va para la derecha están avanzando los de amarillo le disparan a los de rojo creemos que se semen le sigue disparando está apareciendo la escopeta y lo veo y no se mueve y está corriendo me vio y estuve narrando todo su juego todo el rato y no se dio cuenta ven soy compasivo están avanzando muy bien recuerden captura o se murió por ejemplo ahí uy se metió preciso muy bien excelente vamos a ver si la cambia la cambio muy bien a ver también de rojo se murió el wey no aquí están cuidando la bandera son dos te ves precioso guay en verdad mi trasero me duele esta cosa es demasiado dura eso suena muy mal ah uh encontró una una banderita va corriendo miren como corre miren como corre parece una liebre muy bien ya por equipo amarillo no ni siquiera les estoy apuntando aprovechen de avanzar a ver eh 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 uh muy bien y aquí este men capturó una bandera excelente uh capturaron la bandera amarilla oh lo volvieron a subir no ha dicho nada terminó bien jugado